Muy halagado por este trabajo del equipo que encabeza el vicegobernador de la provincia que hoy está presente con nosotros, otro gusto que nos estamos dando en Herradura y bueno, algo muy significativo por lo que... Somos un pueblo turístico, nos gustan las visitas, pero cuando nos visita la juventud por todo lo que ellos representan es algo muy lindo, ellos con toda su algarabía, con todas sus expectativas, sus proyectos, están acá en Herradura disfrutando de nuestro pueblo, es muy importante para nosotros. Bueno, estamos en la localidad de Herradura, cumpliendo con la palabra empeñada, dentro de lo que es el programa provincial Acompañarte está un concurso que se llama Viralizate, donde los chicos concursan arrobando al programa, subiendo a sus redes sociales y los compartimos. El curso Ganadores es el que más menciones logró hacer durante la actividad del programa en su colegio. Así es como tenemos un colegio de las Lomitas, de la EP50, también tenemos dos de Capital, una de la EP2, la técnica 2 sería, y la EP41 del barrio Baperón también resultaron ganadores. ¿Qué cantidad de estudiantes están aquí y con sus respectivos acompañantes? Así es, hay una totalidad de 120 personas, entre alumnos y docentes, preceptores o padres que decidieron acompañarlos a ellos. Soy de las Lomitas, de la Escuela Comercio, EP50 número 50, y muy linda la experiencia, muy lindo el lugar, estamos disfrutando, divirtiéndonos. ¿Conocías a aquella Herradura? No, el pueblo sí, pero el camping no. Y bastante divertido la verdad, porque podemos venir a disfrutar, a relajar más que nada, después del colegio. Todo un año difícil. Sí, la verdad. ¿Segundo complicado? Sí, bastante tarea la verdad. ¿Y acá compartiendo, vieron que estaban jugando al fútbol, un poco de pileta, todo? Sí, de todo un poco. ¿Y compartiendo con chicos y chicas de otros colegios, de otros lugares de la provincia? Sí, también. ¿Alguien ha atendido? Sí, bastante bien. Estamos recibiendo muy contentos, muy alegres, realmente, acá, en la Villa Turística, en Herradura, el Jardín de la provincia, como lo conocemos, a jóvenes de diferentes colegios, principalmente de las Lomitas, realmente compartiendo esta jornada turística, de recreación, de esparcimiento, y también educativa, conociendo un poco más de lo que hay en nuestra hermosa provincia. Por supuesto que sabemos que esto alimenta el orgullo, el sentido de identidad de pertenecer a esta hermosa provincia. Gracias.